Las próximas jornadas se presentan con algo de inestabilidad en el cielo ya que conforme avancen los días, el cielo pasará de estar soleado a acompañado por nubes que incluso dejarán lluvias en la jornada del próximo lunes. Las temperaturas irán descendiendo, llegando a bajar 6 grados en las máximas y 3 en el caso de las mínimas. La intensidad de las rachas de viento para estos días irá minorando pasando de los 20 a los 10 kilómetros hora. Durante estos días el índice ultravioleta continúa siendo alto, situándose en torno a los 9 puntos. Para el sábado la jornada se prevé con cielo soleado para todo el día. El mercurio ascenderá hasta los 32 grados de máxima y en torno a los 14 de mínima. Las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora de componente oeste. Y el domingo el sol volverá a lucir acompañado de nubes. La temperatura máxima bajará a los 30 grados y la mínima se fijará en torno a los 12. Las rachas de viento descenderán hasta los 10 kilómetros hora de componente noreste a partir del mediodía. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.